Lloro a guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Y diles que aún la quiero, que aún la esperan que pueda Si no viene mi amor, no viene por su pelo Unitario sin su caribe, me muero Hay guitarras, no te interrumpas en tu vibrar, en mi temprano Que recibes en tu adentro mi acto Quieras conmigo si no la vieras Quieras conmigo si no la vieras Que le hemos llamado a esa persona que siempre nos amaba Y no nos ha contestado ¿Por qué no contestas? Si me ayuda por favor con la pista número 3 Todos por favor, con mucho cariño 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 ¡Fuera! Mi amor te estoy llamando ¡Consesta, consesta mi por favor! Una bonita arriba, 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 arriba ¡Arriva, arriba, arriba, arriba! Arriba Siempre que llamo en abogado En los horas te estoy llamando y no puedo más ¿Cómo dices? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? De oír, quiero tu voz ¿Cómo dices? De oír ¡Eso! ¡El tercero L presenta por la unidad más! ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 ¡Otra!